Estoy aquí después de tanto esperar Estoy lleno de fe y fortalecido en el Señor Porque una palabra pude recibir que trastornó todo mi existir Ahora yo me encuentro en el destino que el Señor ha diseñado para mí No fue fácil llegar a este momento ni a este lugar Eché a un lado el temor, la duda y la inseguridad Tuve que confrontar la adversidad Y todo lo que se quería oponer Puedo proclamar una vez más que la promesa del Señor se cumple en mí Ahora estoy viviendo el momento que Dios predestinó Hoy me encuentro caminando en el propósito que para mí Dios preparó Lo que sobre mí profetizado fue Con mis ojos hoy lo puedo ver Puedo declarar que sobre todo el Señor El Señor ha sido fiel No fue fácil llegar a este momento ni a este lugar Eché a un lado el Señor Eché a un lado el temor, la duda y la inseguridad Tuve que confrontar la adversidad Y todo lo que se quería oponer Puedo proclamar una vez más que la promesa del Señor se cumple en mí Ahora estoy viviendo el momento que Dios predestinó Hoy me encuentro caminando en el propósito que para mí Dios preparó Lo que sobre mí profetizado fue Lo que sobre mí profetizado fue Con mis ojos hoy lo puedo ver Puedo declarar Que sobre todo el Señor Has sido fiel Ahora estoy viviendo el momento que Dios predestinó Ahora estoy viviendo el momento que Dios predestinó Hoy me encuentro caminando en el propósito que para mí Dios preparó Lo que sobre mí profetizado fue Hoy con mis ojos hoy lo puedo ver Puedo declarar Que sobre todo el Señor Has sido fiel Si somos de Cristo Eres linaje de Abraham Y heredero según la promesa Este es tu día Por fe recibe tu herencia Soy el Señor Soy el Señor tu sanador Si vives Vives confiado solo en mí Sus simientes Decide por fe Las bendiciones se abran Las bendiciones se abran Eso es siempre tu vida No quiera que vas Donde quiera que estés Unido estás y prosperarás Su simiente Su simiente eres Recibe por fe Las bendiciones se abran 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 Por cabeza, por cabeza y no por arriba, arriba y no abajo, el que no pide y siempre da Sopranos, es tu herencia, contentos, es tu herencia, tenores, es tu herencia Todos huyos, es tu herencia, recibenla, es tu herencia, sanidad, es tu herencia, liberación Es tu herencia, recién negocio, es tu herencia, esa casa, es tu herencia, prosperidad Es tu herencia, sus simientes, reciben las bendiciones de Abraham Las bendiciones de Abraham Sus simientes, reciben poder Las bendiciones de Abraham Las bendiciones de Abraham Ese es el tiempo de recibir tu herencia Campa de tu herencia Salí a buscar un sueño viejo Deje volar mis pensamientos No me asustaban las sorpresas Tenía mi corazón nada Pero no sabía Y solo pedí cuando abrió la puerta Agua Yo solo tenía ese pedido Agua ¿Cómo? Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Me parece que la niña se asustó cuando me vio en la mañana Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Y me dio agua caliente cuando llegué a su mojada de Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Siempre tuve en mi corazón habla pero nunca imaginé que me diera agua salada Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Pero dime cosas lindas lo que hiciste Pero dime qué te pasa Oye Mira La niña me dio agua caliente, agua salada Por eso yo lo voy a publicar Todo 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 en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Para que la gente de tu barrio sepa a quién se enfrenta Voy a publicar tu foto en la prensa Que la mexiste conmigo mami fue una cosa muy viola Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar y me vas a recortar en mi ausencia Voy a publicar tu foto en la prensa Que me pregunta la rumba, pero dale mambo así Voy a publicar tu foto en la prensa 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 Espero, no, no, espero no te sorprendas Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar toda mi experiencia Voy a publicar tu foto en la prensa Que lo que hiciste conmigo fue una cosa tremenda Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar, lo voy a publicar en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a hacerte una ampliación de 40 por 40 Voy a publicar tu foto en la prensa Para que la gente lo sepa que tú eres tremenda Voy a publicar tu foto en la prensa Porque me trataste mal, me trataste con violencia Voy a publicar tu foto en la prensa Lo voy a publicar, me vas a recordar a mí A mí solito, mami Oye, que lo que hiciste conmigo no tiene perdón Voy a publicar tu foto 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 No me importa que en el barrio se te vuelve un árbol Voy a publicar tu foto Mírame a mí solito, mírame como yo gozo Voy a publicar tu foto Esa niña me dio los santos y a mí me dio barroco Voy a publicar tu foto 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 Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar Yo quiero una iglesia donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Una iglesia donde aquel que se sienta perdido allí conozca a Cristo su Salvador real Yo quiero una iglesia donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Y que desaparezca el celo sin ciencia donde se le adoren espíritu y verdad Yo quiero una iglesia donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Que sane al herido, liberte al cautivo y al que esté confundido allí puede encontrar la verdad Yo quiero una iglesia donde mis hijos se sientan seguros y llenos de paz Una iglesia, una iglesia que hay hermanos que te brinden la mano y que te puedan amar Esa es la iglesia que quiere papá Alex Porque hay camión y lamento en baile Oye, salsa, salsa santa Si, yo quiero una iglesia donde busquen mi rostro e imploren por mi presencia Yo quiero una iglesia, que a mí se me dé la gloria, no estén pendientes de las avariencias Yo quiero una iglesia, porque no sacrificio, lo que quiero es obediencia Yo quiero una iglesia, una iglesia que entre el bien y el mal sepa hacer la diferencia Yo quiero una iglesia, no importa como llegues, allí mi amor te espera Yo quiero una iglesia, porque aquel que a mí viene siempre encuentra la puerta abierta Yo quiero una iglesia, que se escuche merengue, reggaetón y salsa de la abuela Yo quiero una iglesia, una iglesia y que le guste la salsa y mi orquesta Yo quiero una iglesia, que quise al yo ver señora, son de salsa, de bomba y plena Yo quiero una iglesia, donde tú llegues y te ames, no importa quien tú seas Yo quiero una iglesia, no importa si te llamas Alex de Castro, Tony Vega Yo quiero una iglesia, y una iglesia que pueda hacerte sentir feliz Yo quiero una iglesia, y ahora queremos que dos grandes maestros de la trompeta El maestro Luis Perico Ortiz, el maestro Elías López, le canten al señor Yo quiero una iglesia 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 Yo quiero una iglesia